Al ver el drama que Berlis Padilla estaba atravesando para recibir la autorización de un examen médico, los usuarios de Asmed Salud, quienes también llegaron en la madrugada en la entidad a hacer sus diligencias, decidieron apoyarla. Pues muy grave, porque usted sabe que un cáncer de tercer grado ya es que está uno, porque yo también me pasó eso, yo también tenía mi cáncer de tercer grado, y no, que espere, y que espere, y yo estaba ya, como se le ha dicho, tengo un grado de tercer grado, ya estaba en la matriz, ya en la matriz me estaba cogiendo todo, no, que espere, a dónde, me querían dar la orden, pero... ¿Se solidarizan ustedes con la señora? Sí señora, estamos aquí por eso, por ella, porque así nos puede pasar a todos, pues ya me pasó a mí, ¿no? Los demás pues tienen esperanza que le pasen lo mismo. Agregan que para ellos también solicitar citas médicas o autorizaciones en la entidad se ha convertido en todo un viacrucis. Pues la verdad, igual que la señora, una tomada de pelo para una autorización, para una cita, para lo que uno venga a buscar, y tiene uno que madrugar, y a veces no encuentra picho ni nada, ¿Cómo ve usted la situación de la señora? Sinceramente triste, triste porque hoy le pasó a ella, mañana le puede pasar a uno, entonces... Hasta el lugar llegaron funcionarios de la Secretaría de Salud y de la Personería Municipal para atender esta presunta negligencia en respuesta oportuna a un requerimiento médico, situación que despertó la solidaridad de quienes conocieron este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!